Música Pero intento hacer todo lo que puedo, si me, 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 todas mis vacaciones normalmente las dedico a, a, a trabajar en el piano y normalmente tres semanas también intento por lo menos una vez cada dos semanas ir a las redes sociales. ¿Qué le vas a pedir a Noaña? Uy, estaría bien salir de la crisis, ¿verdad? Que no tuviéramos que venir a mercadillos para ayudar a la gente que sufre. Eso estaría bien. Pero bueno, hablemos del mercadillo. Que así de lo que digo. Que él tiene que venir a comprar cosas para ayudar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!